Se me hace muy importante el que estemos aquí todos reunidos el día de hoy. Estamos viviendo en un mundo muy complejo. Obviamente estamos viviendo como pueblo momentos increíblemente difíciles. Y en sí, el concepto de podernos reunir para aprender más de los contextos políticos, históricos y demás, que es algo que tanto Gabriel Ventas Gal como Rabiosef Vito nos van a poder dar el día de hoy. Se me hace algo súper importante. Y creo que todos deberíamos de dedicar tiempo para entender mejor, especialmente que tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Nosotros mismos no siempre entendemos bien dónde estamos parados, cómo justificarnos que hasta en estos momentos, tristemente, nos tenemos que seguir justificando si han visto lo que ha sido el mundo de social media. Y más aún, la gente que nos rodea, hay gente, hay mucha gente a nuestro alrededor que tampoco entienden bien de qué se trata todo el conflicto, qué es lo que está pasando, qué cosas llevan a otras. Entonces la educación es siempre primaria, siempre crucial. Y es lo que con dos personalidades que dominan muy bien el tema, yo creo que vamos a ganar muchísimo. Pero los quiero dejar con un par de mensajes que me parecen muy importantes. Número uno, es difícil el no pensar a nivel espiritual y a nivel material real que el tipo de desunión que se estaba viviendo en nuestro pueblo en los meses y quizás el año o años anteriores, en Israel en particular, que de alguna manera no tiene que ver con lo que está sucediendo. Nadie sabemos bien nunca por qué las cosas suceden espiritualmente de manera específica. Pero sí sabemos de que la unión nos da una fuerza enorme, nos protege. De hecho, es Rashi en esta misma Perashah, en Perashat Noach. Cuando Rashi compara la generación de la Torre de Babel con la generación del diluvio, o sea, los dos fueron generaciones pecadoras, hicieron cosas terribles. Y sin embargo, vemos que la reacción de Dios fue distinta. A la generación del diluvio, pues bien, la destruyó. En cambio, a la generación de la Torre de Babel, que se rebelaron en contra de Dios, que es un pecado bastante grave, no les sucedió prácticamente nada. Dios los separó y eso fue todo. Y explica Rashi que el motivo es porque finalmente la generación del diluvio estaban separados. Había robo, había rebato, había fricción y pleito entre humanos y otros. Y eso causó de que finalmente los llevara a la destrucción. En cambio, la generación de la Torre de Babel, que estaban unidos, a pesar de que estaban unidos con un fin maligno y negativo, de todas maneras su propia unión los protegió para que no les sucediera nada. Y la lección no podría ser más elocuente para nosotros. Lo que más tenemos que hacer es juntarnos. Desafortunadamente, estas tragedias nos han logrado juntar hasta cierto punto. Tenemos que nosotros continuar haciéndolo. Somos parte de una misma alma, dice Rabí Moshe Cordovero. Y por lo tanto, lo que sí hacemos acá, sí tiene impacto sobre lo que sucede allá. Cada uno tiene que buscar el que crear más unión dentro de su pequeño núcleo de vida. Sean mi familia, Shalom Bait, mi familia inmediata, mi familia amplia. Sean mis amigos, si tienen ahorita algo con que pelearse con su esposa, pues me da mucha pena, no van a poder, no es el momento. Lo van a tener que dejar hasta el próximo mes. Si quieren un recordatorio en su calendario para que les aparezca el próximo mes, ok, pelearme con mi esposa o con mi suegra o con quien quieran, no ahorita. No es el momento, me da pena, van a tener que olvidarlo. Pero ahorita tenemos que traer una infusión de Shalom, de paz en el pueblo de Israel. No fijarnos en nada negativo, nadie de nadie, sino solamente en todo lo más positivo. Y la otra cosa que me gustaría pedirles y compartir con ustedes es que en nuestro pueblo existe el concepto del Corban, de la ofrenda, el sacrificio. Cuando había el Beit HaMikdash, uno podía traer un animalito y eso tenía una energía tremenda. El día de hoy no hay Beit HaMikdash y no podemos hacer eso, pero todavía podemos hacer nuestro pequeño Corban. Y es importante que lo hagamos en nombre de nuestros hermanos y hermanas en Eretz Israel, por el bienestar de los que están cautivos, por el bienestar de los que están enfermos, por el bienestar de los que necesitan consuelo y toda la gente que ha perdido seres queridos. Tenemos que dar un poquito y hacer algo que yo no hacía el día de ayer. Para alguien serán cinco minutos de Tehilim, para otra persona ir al rezo al que no iba normalmente, ir a la sinagoga, al templo que normalmente no iba, al Shiur de Torah que no iba, aumentar Shiurim como lo hace Tato del tiempo, aumentar un Shiur más, tomarlo mejor, dar un poco más de Tzedakah, decidir no hablar a la Shonara, whatever. Cada quien escoja su propio pequeño Corban. Es muy importante dejar una partecita de nuestra parte y más importante que no pasen 24 horas normales. No puede ser business as usual cuando se está viviendo algo así. Vamos a tratar de que cada quien algo cambie en su día, en su semana. Y si Dios quiere, esperamos escuchar muy buenas noticias muy pronto de Israel, que ya no haya más sufrimiento, que solamente haya alegrías en nuestro pueblo y en el mundo entero.